Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un sensor analógico, es decir, vamos a leer la temperatura, vamos a hacer un lector de temperatura, hay unos cuantos, como veréis en el kit, que voy a tener en clase, hay dos o tres modelos, pero todos funcionan más o menos igual, de hecho, todos los sensores funcionan igual, leen datos del exterior y te mandan un voltaje, una intensidad, un número, y ese número hay que interpretarlo, ¿vale? Eso viene en las especificaciones del aparatito, viene una fórmula, o debe venir, que dice cómo traducir el voltaje o la intensidad que te da a, en este caso, la temperatura, ¿vale? Pero vamos a lo que nos ocupa, primero el circuito, lo voy a repasar toda la vez de que haga falta, 5 voltios, 5 voltios aquí, de hecho, habría que hacer una plantilla, y copiarla y pegarla, este lo voy a poner en rojo, tierra lo voy a sacar aquí, por dónde, voy a cambiar un poco, en negro, y ahora este tierra, lo voy a llevar aquí, pin, y el voltaje lo voy a llevar aquí, aquí, es difícil, imposible que no se crucen, pero bueno, queda bastante recogido, porque todo esto nos queda claro, ¿vale? Entonces voy a coger por aquí, que es un sensor de temperatura, hay muchos más de componentes, ¿vale? Todos, podéis ver, hay un montón, Pero, yo me voy a quedar con los básicos, y tengo por aquí un transistor, y eso, aquí está, sensor de temperatura, lo voy a poner aquí, tiene tres pines, ¿vale? Tiene potencia, donde le pone voltaje, tierra, y Vout, que es lo que os he dicho, el voltaje que da de salida, que nos va a indicar la temperatura, ¿vale? Entonces, de aquí pone potencia, pues voy a coger de aquí, aquí, si aquí pone tierra, lo voy a coger, de aquí, aquí, y lo voy a poner negro, y luego, me tengo que ir a, el analógico, ¿vale? A los pines analógicos, que son de entrada y salida, y entonces voy a coger, esto, la salida, y lo voy a poner, por ejemplo, en el cero, ¿vale? Le voy a poner otro color, para que se vea un poquito mejor, por ejemplo, naranja, ¿vale? El circuito está, ahora la programación, yo voy a intentar hacerlo con bloque, yo no sé si lo puedo hacer con bloque, ¿vale? Y luego, claro, tengo que poner algo más, porque, me va a dar un número, y yo no sé si puedo ver el número en algún lado, a ver, voy a darle a iniciar simulación, sí, sí, ya sé cómo lo vamos a hacer, iniciar simulación, pero no me da nada, no me dice nada, y yo no sé, en este momento, qué hay, pero si puedo poner por aquí, una cosita que hay, en el circuito, que es, un multímetro, ¿vale? negativo, positivo, el multímetro me mide, ¿vale? Entonces, le voy a decir que me mida el negativo, lo voy a poner a tierra, como siempre, el negro, y ahora me voy a coger de aquí, la temperatura, a ver el voltaje que me da, ahora mismo está midiendo voltaje, ¿vale? Voy a ver qué voltaje me da, voy a coger este punto, y luego me lo voy a traer, aquí, le voy a poner naranja, como el otro, vale, 741, ah, vale, que cuando le doy, puedo cambiar la temperatura, ¿veis? Y va subiendo el voltaje que me da, esto ya os digo, esto depende, aquí está cero, milivoltios, que es cero, conforme va subiendo, me da, 125 grados, que es 1,75 voltios, entonces voy a hacer, la ecuación de la recta, para saber, cómo varía la temperatura, ¿vale? Con el voltaje, pero bueno, eso va después, esto está muy chulo, y el simulador está muy chulo, porque, un rollo que va a tener la temperatura, es que, no va a cambiar, no va a dar un valor de temperatura, y no sé qué, lo calentemos, y me da mucho miedo, dar un mechero, para que lo acerquéis, pues, no va a cambiar mucho la temperatura, pero bueno, la va a medir, voy al código, bloque, ya borra lo que no quería, y ahora, yo lo único que quiero es, saber cuál es el valor, en una variable, que es la variable, por ejemplo, definir en cada momento, la temperatura en, salida, entrada, leer pin analógico, cero, y ya está, pero esto es un poco triste, porque no hace nada, voy a marcar, voy a poner un led, por ejemplo, que se encienda, si la temperatura es, x, vale, y en este caso, va a ser un valor de voltaje, pero bueno, un led, un led, aquí, por ejemplo, aquí, voy a poner amarillo, luego, una resistencia, que la voy a poner aquí, a tierra del tirón, y aquí, le voy a dar un valor de, 5001, y luego, le voy a poner, en qué pin, lo pongo en el 13, por ejemplo, la verdad es que da igual, vale, ya salió un poco, este lo voy a poner, de otro color, lo voy a poner verde, vale, y ahora le voy a decir, en el código, que si, control, si, matemáticas, comparar, si el valor, de la variable temperatura, es, en este caso, un voltaje, vale, vamos a ver, como era el voltaje, este, 749, era aquí, pues, 25 euros, de 749 milivolts, que no sé, va a dar 749, una va a dar, la verdad es que, no sé qué número me da, la verdad es que, no sé qué número me da, y no lo puedo imprimir, en ningún lado, bueno, voy a poner, si la temperatura, es mayor, o igual que, 25, voy a hacer, que se encienda el led, vale, salida, definir pin 13, en alta, ahí, 13, en alta, y si no, voy a poner en baja, voy a ver, si se encienda, está encendido, o sea, que es más de 25, no sé si son 25, ¿qué? era un mil voltios, voy a poner 500, por ejemplo, ¿vale? esto ya es probado, venga, está apagado, 509, voy a poner 50, está apagado, está encendido, y está apagado, ahí se enciende, lo estoy poniendo en, ahí está el 0 grado, son menos 3, menos 14, ahí son 0 grado, está encendido, ese apagado, voy a poner 100, por ejemplo, ¿vale? lo estoy probando un poco, ya veremos la fórmula en clase, cuando lo hagamos realmente, y ahí está apagado, pues casi que, ahí, ese es un grado, está encendido, ¿vale? pues podría ser, por ejemplo, para un coche, para detectar, si, si es de 0 grado, y se está helando por fuera, ¿vale? que siempre hay avisos de, de la, de cristal, que se empaña, y eso, pues nada, que se empaña, ¿vale? y eso, ¿vale? de la. Gracias por ver el video